HEX7, la condición del challenge es que va a aparecer una rampa más de estas de piedra, pero bueno, nos da completamente igual porque no teniendo que proteger la línea de en centro, simplemente pues vamos a agarrar al Mlinar y en vez de ponerlo acá, lo vamos a poner acá. ¿Para qué? Para que le haga daño a toda esta zona de acá. Es que es prácticamente un mapa hecho para Mlinar realmente. Nos vamos a traer un flagger, un healer, un sniper, un fast redeploy, dos vanguards más. Nos vamos a traer cualquier tipo de ward que haga daño de artes, pero bueno, mi recomendación es Slaplan, por lo que silencia y eso. Nos vamos a traer un operador para que nos ayude un poquito con el daño, con el boss a retenerlo, a que le haga daño, entonces esa autag es perfecta. Y el carry del equipo, como ya dije anteriormente, va a ser un Mlinar con la tercera skill lo más chetado que lo encontremos. Vamos a poner al flagger primero. Skill del flagger y vanguard de menor coste en esta casilla de acá. Luego tirador, viendo hacia la izquierda. Y último vanguard en esta de acá. Bien, activamos la skill del flagger, vamos a poner una de las maderas acá. Y ahora pondríamos al lord, o bueno, realmente al guard de artes en esta casilla de ahí, viendo hacia la izquierda. Si ven que no les alcanza el DP por lo que sea, simplemente ponen una barrica de acá. Para aguantarlo un poco al civil. Y ahora pondríamos otra tabla ahí. Healer, viendo hacia abajo. Skill del flagger. Y vamos a poner a Mlinar rápidamente en esta casilla de acá, viendo hacia la izquierda. La idea al final del día, es que los dos civiles se queden en la parte de abajo. Entonces vamos a ir controlando su pánico acá. Bien, en cuanto la skill de Mlinar esté para activar, simplemente la activamos. Skill del flagger. Activamos estatua. Más o menos saben que han tirado la ulti bien de Mlinar, porque han matado a estos dos murciélagos. O sea, por el 22. Y ahora el civil de arriba viene para acá abajo. Entonces, ponemos tablas acá. Activamos la skill del flagger. Y cuando el civil entre en la zona de la estatua, tenemos que activarla. Para bajarle a los dos al mismo tiempo. Bien, ahí ya está. Ok, entonces, ahora. Acá lo único que tenemos que hacer es... Viene el tonto este, el super tanque, chetado asquerosísimo. Y lo tanqueamos con el fast red. Activamos la skill de Mlinar. Asciende el flagger. Estatua. Estatua de nuevo. Sale el boss. Y ahora, entonces, vamos a tener cuidado acá. Y acá lo único que tenemos que hacer es... Ponemos al fast red deploy para tirarle las balas al boss. Y rápidamente ponemos a ese operador secundario de ayuda que nos hayamos traído en esta casilla de acá. Si lo hemos hecho bien, el tamaño de Mlinar es justo y preciso para que mate a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!